Hey que tal sucio de negocios, aquí les mostramos nuestras cámaras Dogmo IP de la marca Epco por este lado tenemos la de 2 megapixeles y por este lado la de 4 megapixeles anteriormente estuvimos haciéndoles un vídeo mostrando las características de las mismas por este lado tenemos la de 2 megapixeles y podemos apreciar su calidad miren esos detalles señores recordando que el monitor es 4k para así aprovechar mejor su resolución y calidad miren eso señores ahora vamos a ver la de 4 megapixeles aquí ya vemos un cambio bastante notable miren señores miren miren cómo se ve todo eso miren los colores miren miren para allá señores ahora vamos a ver qué tal se ven en la oscuridad vamos a apagar las luces esperemos a que entre el infrarrojo miren por ahí señores miren 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 qué calidad señores allá atrás tenemos a nuestro colaborador Víctor aquí se puede apreciar esa calidad tremenda y única miren señores miren miren esos detalles vamos a ver la de 4 megapixeles aquí como un vuelvedigo se ve el cambio bastante notable miren esos detalles esto es una calidad tremenda y única y solamente la tenemos aquí disponibles en And on son comercios.